¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues queremos y deseamos que pasen los seres un rato súper especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo dicen? Parnese y Jorge Esa noche Solos a la gente que radica en Estados Unidos Un solo para la gente que radica en Toluca Patio Názaros Allí en San Mateo Con solidaridad Solos al toallito De Zapal Leo En la Unión Americana Pensilvania Solos a los celos, cabrera Para lleneros de la PM Esa noche Ahí va para Silvia Allí en Rino, Nevada Esos gaitones de la Calaca Y vinilos Ahí va Solos a la Arturo Y Manny Carmen Saludos a los niñas Allí en Tacubaya Ese burro Junior Esa noche Banda burra ¡Alla! ¡Diesel! Saludos a la Pedro, Oscar, Fernando y César Esa noche Mixte, Pedro Pérez La Cua Ahí se llama los gachoros de la Romero Rubio Cualquiera La Cua La Cua La Cua La Cua Se los llama Federico y Erguches Con la Gorda, Locas Martín de la Banda, Carruna La Cua La Cua La Cua Para Fanny Y Melanie De la Cua 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 ¿Cómo dicen? Solos a la Unión Americana Para Luis y Agustín Esa es para Sobrinita Blanquita En el Monte California De mi compadre Chivo ¡Alla! Solos hasta Pomona, California Mixte, Pedro Pérez La Cua Yo no soy guapo Solos para los amigos de Betito Yo no soy guapo Esa noche discos de Benigny Yo no soy guapo ¡Alla! Yo no soy guapo ¿Qué sabás? Ahí se el Chango y Estrella Susanita y Guacános Solos para chicos malos Es Edgar Ahí va para el Rey David Revelación de Cali Yo no soy guapo Señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo Señor Yo no soy guapo Ahí va para Graciela de Ceban Yo no soy guapo Campamento 2 de octubre ¡Alla! Yo no soy guapo Yo no soy guapo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Solo para 15 zapatas Esa noche el pato chico Esa bandera Yo no soy guapo Ya se ve el tema Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo VIX Petropea La Cumbra Alquimio Zubental Alquimio Zubental En este programa, bienvenidos al Peñón de los Baños, hoy de Mandeles Largos, el barrio del Garber. Saludos a Raúl y Javier que se encuentran en San Diego, California.